Fin de semana decisivo para el futuro de Podemos. El partido que ha revolucionado el panorama político elige estos días a sus secretarios generales regionales de cara a las autonómicas. Dos listas disputan el puesto a los candidatos de Pablo Iglesias. Pablo Echenique se presenta para encabezar la lista maña y compite contra Violeta Barba, ex militante de Izquierda Unida, después de que no hubiera acuerdo por mucho que lo intentaran. Os aseguro que me dejé la piel para llegar a un acuerdo. Dice el número uno de Podemos que la candidatura de Barba le parece mejor pese al cariño que le profesa Echenique. Creo que el equipo de Violeta es mejor, pero eso no cambia el enorme respeto y admiración que tengo por Pablo. Cariño nunca ha faltado. Pablo es muy cariñoso. A veces me da besos y a veces abrazos. Pero muchos han querido ver en este duelo una ruptura en Podemos, algo que tanto Iglesias como Echenique han negado. Con lo que yo discrepo en estos momentos con Pablo es con que la candidatura alternativa sea más potente que la que hemos presentado nosotros. En Madrid tampoco hubo acuerdo y el cofundador de Podemos, Miguel Urbán, presentó una candidatura alternativa. Hablé con mucha gente y nos tomamos muchos cafés. Mucha gente nos dijo que no. Una lista en la que figura el actor Alberto San Juan. Compiten contra Luis Alegre. Vamos a saltar los cielos y empezamos por Madrid. El secretario de participación del partido encabeza Claro que Podemos, la lista que respalda Pablo Iglesias. Goliat está nervioso y eso tiene que ver con un estilo, que es el estilo de Claro que Podemos. En Andalucía sí hubo acuerdo con la que se perfilaba como favorita. Solamente una propuesta. Teresa Rodríguez ya ha sido proclamada candidata oficial de Podemos tras ganar las primarias con un 80% de los votos, aunque solo votaron tres de cada diez de los inscritos en esa comunidad.